Música Sí, mira, observa, sirvo de atención, pasado, futuro y ahora te veo. Música Música Hay guanadillos para ti Hermosillo Hermosillo Música 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 Mísica Música 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 que vienen a mis conciertos, a toda esa raza a la que definitivamente sin ellos, pues, el meño no existiría. ¡Vámonos! ¡Échale! ¡Légale, pégale, túmelo, 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 túmelo! ¡Ándale! ¡Duro! ¡Échale! ¡Pégale! ¡Duro! ¡Vámonos! ¡Pégale! ¡Légale! ¡Duro! ¡Vá, Bormeño! No es porque tiene sed, es porque tiene más agua. ¡Légale! ¡Légale!